¡Sensación! Esta bella y hermosa flor, la jardinera quiere ser Que te cuide, que te cultive y que seas de florecer Que te cuide, que te cultive y que seas de florecer Hechicero es tu mirar, me cautiva en tus ojitos Hechicero es tu mirar, me cautiva en tus ojitos Como te quisiera besarte y ser la dueña de tu amor Como te quisiera besarte y ser la dueña de tu amor Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Este cariño será mío, linda, fucita y alegría Este cariño será mío, linda, fucita y alegría Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Hechicero es tu mirar, me cautiva en tus ojitos Hechicero es tu mirar, me cautiva en tus ojitos Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Este cariño será mío, linda, fucita y alegría Este cariño será mío, linda, fucita y alegría Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti Y de la mano, vida mía, yo caminaré junto a ti